Y miren, en la helada frontera de Piedras Negras, en Coahuila, la familia de Arely y Joaquín, migrantes de Veracruz, se enfrentan a la realidad del crudo invierno en su intento por cruzar hacia los Estados Unidos. En medio del frío extremo, Yamilet, su hija de 11 años, es la fuerza que sostiene unida a la familia y mantiene viva la esperanza de un futuro mejor. Nuestro corresponsal, Efraín González, tiene su historia. El frío que empieza a registrarse en Piedras Negras ha endurecido el último tramo para cruzar a Estados Unidos a miles de migrantes que siguen arribando. La familia de Arely y Joaquín, que dejaron su natal Veracruz hace un mes, han quedado paralizados frente al río Bravo, junto a sus cuatro hijos, quienes ya padecen tos y fiebre al estar expuestos al extremo clima de la frontera. Lo más difícil ha sido el frío. Siempre procuramos porque a ellos no les falta la comida, traerlos arropaditos porque pues está muy fuerte el frío. Y salimos de lo que estaba la temperatura a 37 grados, a 40 grados y venimos y nos metimos ahora sí a un frío y eso es lo que le afecta, nos afecta ahora sí. Yamilet, de 11 años, es la mayor de los cuatro hermanitos a quienes le ha tocado cuidar en medio del frío que arrecia. No es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque estoy dejando a mucha gente. ¿A quién más extraña? ¿De quién te acuerdas? A mi familia, mis abuelitos. Los hijos más pequeños de esta familia mexicana avivan su infancia jugando a la orilla del río Bravo, mientras sus padres dudan si el difícil clima les permitirá cruzar. ¿Quieres ir a Estados Unidos? Sí. ¿Qué te gustaría? Pues ir a la escuela. El inicio del frío aunado al peligro del caudaloso río ha hecho retroceder al menos por hoy a esta familia. Sin embargo, no desistirán en su propósito de cruzar. Yo siempre les digo, no, pues yo siempre voy a estar pendiente de ellos. Por cualquier cosa yo voy a estar con ellos más que nada. Yo a ellos vamos por un mejor futuro y esperemos en Dios en que así sea. Areli, Joaquín y sus cuatro hijos han decidido esperar a cruzar el río Bravo dentro de un creciente número de familias mexicanas que han empezado a llegar en las últimas semanas a la frontera. Desde Piedras Negras, Coahuila, Efraín González, Noticias Estrella TV. Agree.